Y bueno, ahora la defensiva, el dirigente municipal del PAN en León, Alfredo Língal Tamirano, se ve obligado a desestimar la división que provocó entre la fracción de su partido en el cabildo, la iniciativa para modificar esta propuesta presentada por la empresa Red Recolector y para modificar el título de concesión, lo que el trienio pasado hubiera sido objeto de una severa crítica de parte de Língal Tamirano. Bueno, pues ahora que gobierna su partido tuvo que callarse la boquita. El líder local dijo que no se trata de un tema de fondo, sino de forma, y no le dio la mayor importancia. Bueno, cada quien ve la fiesta como le va en ella. El pasado lunes, en sesión de ayuntamiento, el diputado del Partido Verde, Sergio Contreras, sugirió que cuando se revise la modificación de los costos del servicio de recolección de basura, se contemple que esto no afecte la capacidad financiera de la empresa. Además, también pidió que sea el título de concesión y no en un anexo donde se establezca que no puede ser vinculado al tipo de cambio de peso dólar las fluctuaciones de la tarifa. Aunque siete panistas votaron en contra, la propuesta fue aprobada con ocho votos, entre los que se encontraban los de toda la oposición, más el alcalde Héctor López, el síndico Carlos Medina Plasencia y algún regidor, Federico Cermeño, entiendo. Lín Altamirano defendió que Medina Plasencia participara en la votación, dado que dijo la relación contractual con Red Recolectora ha terminado. Hay que recordar que Medina fue comisionista de esta empresa, tuvo algún tipo de vinculación que implicaba un pago. Agregó que la suspicacia no es motivo para que Medina Plasencia se quede sin ofrecer su voto como síndico. A todo esto llama mucho la atención dónde está el PRI en el municipio de León. Alfredo Lín dio una continua y dura batalla en el trienio de Bárbara Botello y los PRIistas brillan por su ausencia. Parte de lo que dijo el líder panista. El tema de ayer no es un tema de fondo, es un tema de forma. En dónde vamos a hacer las adecuaciones y ese es un tema de forma. A mí me parece que en las cosas de forma no hay graves problemas y discrepas, porque son de forma. En el fondo todos estuvieron de acuerdo, que no puedes dolarizar el tema del servicio de una de las empresas. En eso, en el fondo todos estuvieron de acuerdo. En lo que discreparon fue en la forma. Entonces, me parece irrelevante. Y de todos modos, se da una muestra de que se puede discrepar en las formas cuando estás de acuerdo en el fondo. Y no tiene por qué excusarse si no hubo conflicto de intereses y actualmente no hay conflicto de intereses. Se daría el conflicto de intereses si hoy Carlos Medina fuera socio de una de las empresas. ¿Pero no hay posibilidad de que se haya quedado por ahí alguna relación? No, bueno, si alguien... El sospechosismo no puede ser motivo. Pero si hay alguna suspicacia, pues que se presenten los elementos. No hay ningún conflicto de intereses y por lo tanto puede votar.